Bueno, en realidad de obra pública no hay absolutamente nada concreto. La verdad es que el gobernador ha decidido realizar gestos a favor del gobierno nacional como el pacto de mayo, la aprobación en la legislatura del RIGI, la aprobación de la ley bases en el Congreso por parte de sus diputados y senadores, pero la verdad es que no hay ningún dato concreto más allá de promesas de que se reactive la obra pública en nuestra provincia. No solo eso, sino que con la ley base se han recortado fondos fiduciarios que iban a financiar obras públicas también, como por ejemplo el Procrear. Se habla de que probablemente traslade ciertas obras a la financiación provincial, pero es muy difícil hoy que la provincia cuente con fondos de infraestructura para financiar obra pública. Por lo tanto hoy lo que pasa en el Bolsón, lo que pasa en Río Negro, lo que pasa en el país es que la obra pública nacional está totalmente parada y las provincias tienen muchas dificultades para hacer obras con fondos propios o para endeudarse en el mercado de capitales y poder financiar obra pública. Por lo tanto la generalidad de la ley es que hoy no hay obra pública en ningún lugar de la provincia y en lo diagnóstico que nosotros hacemos no va a haber en el corto plazo, porque el RIGI y la ley que está incluida en la ley bases es un régimen de incentivo a las grandes inversiones, pero para inversiones que tienen que ver con aspectos puntuales, como por ejemplo la explotación de gas, de petróleo, de minería, no veo que esas grandes inversiones que son de más de 200 millones de dólares vengan a desarrollar un proyecto, por ejemplo, en el turismo. La verdad que eso hoy parece bastante disparatado por la situación mundial, por la inestabilidad del programa económico de Javier Milei, que incluso está señalando el Fondo Monetario Internacional, por lo tanto el RIGI es más una promesa que algo real y es un riesgo para nosotros porque es desaprovechar las oportunidades que tiene Río Negro, Neuquén, Chubut, para aprovechar los recursos naturales, es decir, minería, gas, petróleo, para un desarrollo inclusivo, digamos, son provincias de las que mencioné recién que tienen grandes déficits en servicios públicos, en la prestación de servicios de salud, todos lo sabemos, las obras sociales, públicas, lo que tiene que ver con infraestructura escolar y la verdad es que, con el acceso al trabajo, y la verdad es que el RIGI lo que impide es que el Estado pueda aprovechar esas actividades económicas, la minería, el petróleo y el gas, para generar desarrollo de infraestructura, porque limita el rol del Estado. Entonces nosotros, por eso votamos en contra en el Congreso, en la legislatura y en los consejos deliberantes, porque entendemos que el RIGI impide ata de pies y manos a los Estados para generar esquemas tributarios, es decir, que se haga de los recursos para montar infraestructura pública. Al contrario, son actividades que generan también efectos negativos. Si uno va al Alto Valle y ve todo lo que rodea Vaca Muerta, va a ver que hay grandes déficits de infraestructura, es decir, las rutas están destruidas, los caminos están destruidos. La gente que vive en Añelo paga más cara la garrafa que en la provincia de Buenos Aires. Hace que se encarece la canasta de bienes comunes que tiene que usar la comunidad. Por lo tanto, tiene muchos efectos negativos y el Estado, con el RIGI, está atado de pies y manos para poder contrapestarlo. Por lo tanto, nosotros insistimos que el RIGI no es bueno para Río Negro y que a la vez, haberle aprobado el RIGI, primero que no trajo ninguna inversión todavía, ni propuesta de inversión a Río Negro, y segundo, que no permitió que el Gobierno Nacional reactive el financiamiento de la obra pública. Bien, así que tenemos que contar como esta parte fea o mala, que sabemos que al Gobierno de Río Negro no le gusta decir mucho, al Gobernador le costó bastante también explicar cómo era, si necesitamos inversiones acá en el Bolsón, no tenemos que decirlo, necesitamos inversiones importantes de infraestructura, ¿cómo vamos a hacer con estas obras que no tenemos, que necesitamos, que el municipio necesita en este momento? Obvio, el municipio necesita obra pública, todos los municipios de nuestra provincia, y a lo largo de nuestra historia, ¿quién sostiene esas obras públicas? El Gobierno Nacional. O sea, si no hay una política del Gobierno Nacional, como hubo del 2003 al 2015, y en el último gobierno también del Frente de Todos, no va a haber financiamiento para la obra pública. En el otro contexto donde se hizo obra pública fue durante el gobierno de Macri, donde lo que hizo el Gobierno Nacional fue promover el endeudamiento de las provincias, y la provincia, mediante el Plan Castelo, pudo desarrollar obra pública. Pero si no financia el Gobierno Nacional la obra pública, si no hay acceso al mercado de capitales, difícilmente se reactive la obra pública. Por lo tanto, estamos engañando a la comunidad, y la verdad que nosotros somos muy críticos del alineamiento del Gobernador al Gobierno de Javier Milei, porque entendemos que todas las medidas que viene tomando el Gobierno Nacional han afectado a nuestra provincia, digamos. Se ha perdido poder adquisitivo en el salario, en las jubilaciones, la obra pública está parada, los tarifazos, digamos, los vecinos y vecinas del Bolsón, pero hay también manifestaciones en toda la provincia, las cámaras de empresarios, las federaciones productivas, porque no pueden pagar la tarifa de gas y de luz, le está pasando a cualquier kiosco, a cualquier almacén, y al vecino en su casa, digamos, los aumentos son siderales. Si bien se promueve ahora la segmentación tarifaria, eso no va a impedir que aumente entre un 150 y un 190% la tarifa de gas y de luz, lo que hace muy difícil que se pueda sostener no solo el costo de vía y las condiciones dignas de vía, sino también la actividad económica, porque eso hace que la gente tenga menos dinero para ir a comprar al comercio local. Por lo tanto, las políticas de mi ley van profundizando la crisis económica y social, no vemos ningún aspecto positivo de que el Gobierno Provincial se esté alineando de ese Gobierno Nacional para recibir, en algún momento se planteó, la planta de GNL en Punta Colorado. Bueno, ese es un viejo proyecto, ¿no? El de la inversión que promueve la empresa de Malasia, Petronas es la empresa estatal de Malasia, con YPF, ya tenían firmada en el 2022 un proyecto para instalar una planta de gas natural licuado y poder exportar gas natural licuado al exterior. Bueno, ese proyecto es viejo, no se había hecho en el marco del RIGI, sino que permitía que el Estado pueda garantizar que el trabajo quede acá, que los insumos se compren acá, que se vincule al entramado científico-tecnológico de la provincia, que la empresa de Malasia transfiera tecnología a la Argentina. Bueno, todo eso se desarmó con el RIGI y ahora es el RIGI el instrumento por el cual puede venir la planta de GNL y evidentemente la promesa de que puede venir a Río Negro hace que el gobierno provincial esté de alguna manera alineándose al gobierno nacional. Bueno, nosotros entendemos que una cosa no tiene que ver con la otra, que el RIGI es malo para Río Negro, que ojalá venga la planta de GNL a nuestra provincia, pero el RIGI es un mal instrumento para promover el desarrollo, para generar obra pública y, como decís vos, para sanear los déficits de infraestructura que tiene nuestra provincia. ¿Es posible que la planta sea instalada en el Golfo? ¿Y qué beneficios traería realmente a Río Negro? Bueno, los beneficios obviamente están por verse, sí sería una inversión muy grande, se habla de la inversión más grande en la historia de la Argentina, 50 mil millones de dólares para montar una empresa de esa magnitud, que tiene que ver con todo el desarrollo estratégico alrededor de Vaca Muerta, la posibilidad de que no solo se exporte petróleo, sino que también se exporte gas natural al licuado, pero los beneficios también están en duda, porque recordemos que en la ley base se derogó, por ejemplo, a través de la modificación de la ley de hidrocarburos, el requisito de autoabastecimiento, por lo tanto sí, vamos a tener gas, pero no vamos a tener la obligación de vendérselo primero a nuestros vecinos, sino que el primer objetivo va a ser la rentabilidad de la empresa, por lo tanto la exportación. No se va a poder con el RIGI vincular esa explotación con el trabajo rionegrino, es decir, no está obligada la empresa a contratar pymes de Río Negro para hacer servicios anexos. Los dólares, hablando ya más de la política nacional, no tienen la obligación de liquidarlos en la Argentina después del cuarto año, es decir, pueden liquidar los dólares en exterior con los problemas que hoy tenemos de acceso al dólar, que todos los días vemos cuánto aumenta la brecha y cuánto aumenta el dólar y los compromisos que tenemos con el FMI. Por lo tanto, si bien es positivo que una inversión de esa magnitud venga a nuestra provincia, lo que nosotros entendemos es que con el RIGI se desaprovechan todas las posibilidades que tiene el Estado para anexar eso al desarrollo y al bienestar de la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!